Preguntarle, presidente, sobre este caso, ¿de dónde salió esta cifra de reparación del daño? ¿Por qué aumentó? ¿Qué opinión le merece que se hable de una extorsión? Bueno, es normal que esto suceda. Yo pienso que Pemex y la fiscalía están actuando bien y que considero justa la cantidad de reparación del daño, porque no es una extorsión. Es que si se revisa el daño causado al erario público, fue mucho, claro, no intervió nada más el señor Lozoya, intervieron otros, pero él mismo declaró de cómo se manejó la relación con la empresa de Odebrecht, del dinero que aportaron, cómo se manejó dinero para comprar votos, aprobar la llamada reforma energética. Entonces, si tiene que aportar estos 30 millones de dólares, pues yo veo bien eso. Porque también la autoridad, ¿cómo queda? Si la reparación del daño son 10 millones, como ellos proponen, pues yo lo que pienso es que debe de haber justicia, reparación del daño, en la medida de que lo establece la ley. Y esto también significa, pienso, que la reparación del daño lo que permite es seguir el proceso en libertad. Ya no concluye el proceso. Si él tiene elementos para sostenerle que es inocente, pues hasta que haya una sentencia, pero sí tiene que haber reparación del daño. Porque antes era una cosa vergonzosa. Saqueaban y no solo no reparaban el daño, sino les devolvían recursos. Y esta cifra de 30 millones de dólares la estimó Pemex, la estimó la Secretaría de Hacienda, la estimó la Fiscalía... Pues yo creo que en conjunto, porque tiene que ver con Hacienda, tiene que ver con Pemex. ¡Gracias! ¡Gracias!